Ser ecuatoriano es sentirse orgulloso de nuestras raíces, de nuestros símbolos patriarca. Demostrar nuestro compromiso y valentía con la patria, cimentar nuestros valores y principios, crecer en nuestros sueños y esperanzas, siendo parte de nuestras gloriosas fuerzas armadas del Ecuador. Yo soy el conscripto Inga Cristian, quien se encuentra en el batallón de ingenieros número 69 Chimborazo. En este tipo de construcción he aprendido lo que es el respeto y la honestidad. ¡Por eso invito a que vivas el servicio militar! Con honor, disciplina y lealtad. Jóvenes ecuatorianos, hombres y mujeres, si tienen de 18 a 22 años, les invitamos al acuartelamiento el sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre del 2023 en las bases y centros de movilización del país. Viva el servicio militar, una oportunidad de vida. ¡Viva el servicio militar, una oportunidad de vida! Servir a la patria como soldado es cumplir un sueño anhelado.